Hola, buenas tardes, bienvenida. Recordemos que la sesión se está grabando, ok. Ya les compartí el archivo, así que descárguenlo, porfa. Gracias. 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 Vamos entonces. Y que se vayan incorporando los compañeros. Sesión 8. Nuestra agenda para el día de hoy. Saludo. Bienvenida. Presentación del contenido, el objetivo, desarrollo de la sesión y cierre. Bienvenida. Hoy vamos a ver consultas de datos con las funciones indirectas y concatenar coinciden. Vamos a ocupar las tres dentro de una misma función. Y ya vamos a ver un poquito más para que nos pueda servir. El objetivo de la sesión es capacitar a los estudiantes en la elaboración de consultas de bases de datos para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Recordando un poco, la función indirecta es una función que se encuentra dentro de la categoría de las funciones de búsqueda y tiene como propósito devolver un valor en la intersección de una fila y columna específica. Permite encontrar valores que ocupan una posición en la tabla o lista. Estos son los argumentos. La sintaxis es la función índice, matriz, número de fila, número de columna. Luego, la función indirecta, esta nos ayuda a obtener una referencia a una celda o un rango de celdas. Permite crear una referencia que no cambiará aun cuando se inserten filas o columnas en la hoja de Excel. También sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas. ¿En qué otra parte ocupamos la función indirecta? A ver quién recuerda. A ver quién recuerda. A parte de ocuparlo acá en las celdas, ¿en qué otra forma o en qué otro... ¿en qué otra parte de Excel podemos ocupar indirecto? ¿En las validaciones? En las validaciones, haciendo las listas dependientes, ¿sí? donde nosotros le decíamos una lista indirecto y seleccionamos una celda. Y según iba cambiando ese valor, así nos va cambiando nuestra lista. Perfecto. Y por último, coincidir, que es la que busca un elemento determinado en un intervalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Cuando se utiliza por sí sola, busca un valor en un rango de celdas y devuelve la posición relativa de ese valor en el rango. Y acá tenemos la sintaxis. Coincidir, el valor buscado, la matriz buscar y el tipo de coincidencia. Recordemos que acá son tres tipos de coincidencia. Menos 1, 1, 0. El menos 1 es cuando los datos están coordinados de mayor a menor y es una coincidencia aproximada. El 1 es cuando tenemos los datos de menor a mayor y es siempre aproximada y el 0 toda la vida será exacta. Entonces, vamos a abrir la práctica 8, por favor. Y le voy a explicar qué es lo que buscamos acá, ¿ok? Yo tengo mi base de datos. Obviamente, todas estas empresas son inventadas y si no vamos al final, tenemos alrededor de 437 registros, ¿ok? Entonces, yo tengo acá, quiero saber cuál es el saldo y después quiero saber el saldo máximo. También quiero saber cuántas empresas tienen el saldo máximo y cuáles son esas empresas que tienen el saldo máximo, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar así. Primero, el saldo lo obtenemos de los ingresos menos los gastos, ¿ok? En la D2, ingresos menos gastos. Enter y copiemos la función, ¿ok? No se preocupa por los que están en negativo, eso no. Lo que queremos saber es cuál es el saldo máximo, cuál es el valor máximo. Vamos a también a crear rangos, nombre de rangos. Entonces, marquemos toda nuestra tabla, ¿sí? Desde la A1 hasta la D438. Control, Shift, espacio. Y usted marca ahí toda la tabla. Control, Shift, espacio. Marca la tabla. Ficha fórmulas. Crear desde la selección. Solo vamos a dejar marcada fila superior, ¿ok? Fila superior. Y damos a aceptar. Y si vemos el administrador de nombres, mire, tengo los gastos, ingresos, nombre y saldo. ¿Ok? ¿Lo tenemos ya? Sí. Muy bien. Entonces, saquemos el saldo máximo utilizando la función max y esa del rango saldo. Miren. Ay, me quedé, me quedé. ¿En qué parte? Yo no me he movido de ahí. Haciendo, poniéndole el nombre a la celda. Va. Eso ya lo hizo. No. Va. Seleccione toda la tabla. Control, Shift, espacio. Se selecciona toda la tabla. Desde el nombre, ¿verdad? Sí. Desde la A1. Vale. ¿Y ahora? Ahora se va la ficha fórmulas. Ajá. Le da en crear desde la selección. Ajá. Ahí solo deja marcado el primero que dice fila superior. vaya dele aceptar perdón dónde está crear desde la selección en la ficha fórmulas si estoy en la ficha fórmula en el grupo nombre definido donde está el administrador de nombres yo pensé que iban conmigo por eso voy avanzando y les pregunto ya lo tenemos nadie me contesta entonces yo asumo que ya avanzaron disculpe me quedé tan bien perdón sí pero entonces desde el principio no maestra no lo hemos hecho yo me espero y lo hacemos juntos pero no me dicen nada yo voy avanzando voy a voy a eliminarlo y lo voy a volver a hacer va tiene que seleccionar toda la tabla control shift espacio la barra espaciadora para seleccionar toda la tabla luego ficha fórmulas crear desde la selección vea dónde es el botón y ese es el que va a marcar ya llegó hasta ese punto hoy no voy a avanzar mientras todos no me digan sí y para que vayamos juntitos bien damos clic en este cuadro solo vamos a dejar la primera opción que dice fila superior solo es a los demás check quíteselos ok ya estamos ahí ya listo ok ok los demás listo bien y hoy ya vemos bien poquitos conectados eso que estamos final de semana ok damos a aceptar y eso es todo acá solo para comprobar que los grupos están hechos mire vengase acá administrador de nombres y va a encontrar gastos ingresos nombre saldo administrador de nombres y si ya lo había hecho usted anteriormente o con la selección lo acabamos de hacer todo eso mande ya lo había hecho anteriormente o con la selección que hicimos no eso está nuevo con lo que acaban de hacer se crearon esos no estaban creados esos se acaban de crear con el proceso que hicimos se acaban de crear eso ya está ahorita estábamos con el archivo nuevo estaba libre de todo ok ok entonces ahora sí ya tenemos esos datos ok ok en el saldo máximo igual max y acá le vamos a poner el nombre del rango saldo mire así cuando usted escriba la palabra saldo y al cerrar el paréntesis le va a aparecer en colorcito azul y la columna de va a estar seleccionada si se ve así como yo lo tengo en pantalla entonces estamos bien presionamos enter y listo este es el valor máximo lo tenemos listo si muy bien ahora perfecto necesitamos saber el número de empresas que tienen el saldo máximo si entonces vamos a ocupar la función contar.si perdón contar.si punto.si ya está si bien entonces le ponemos acá en el rango vamos a ir a contar nuevamente al rango de celdas de nombre saldo y el criterio será el valor de la F2 ok ahí ahí le estamos diciendo que cuente todas las celdas que sean igual a 9 a 980 mil 422 ok ok con esa función recordando un poco el excel intermedio contar.si la el rango de datos de nombre saldo y que lo compare con F2 ok lo tenemos sí cuánto le dio de resultado 9.0 perfecto 9 aquí le vamos a quitar ese formato porque no es le vamos a poner formato de número y le quitamos los decimales que son 9 empresas las que tienen este valor máximo ok ¿sí? listo muy bien ahora lo que yo quiero saber es cuáles son las empresas que tienen ese saldo máximo ok entonces venimos acá si yo busco este valor vamos a empezar con índice recordemos que las funciones de este tipo de búsqueda siempre nos van a dar el primer valor que encuentra ok entonces si yo quiero saber ahorita cuál es la que tiene ese saldo máximo vamos a poner acá igual índice índice la matriz a dónde quiero ir yo a traer esa información es en nombre ok ese es el valor que quiero extraer listo recordemos que ese nombre de rangos fue el que acabamos de crear y por eso cuando yo lo escribo en las en la hoja se muestra seleccionado desde la a 2 hasta la a 400 y algo sí sí entonces ya estamos hasta acá ahora vamos a hacer una coincidencia recuerda función coincidir cuál va a ser mi valor buscado el saldo máximo ok ok a dónde lo vamos a ir a buscar en saldo en saldo correcto entonces nosotros escribimos el nombre del rango saldo y si observamos el rango de la a y la d son la misma cantidad de celdas seleccionadas y era algo que vimos al inicio de la función y cuál es nuestro tipo de coincidencia exacta o aproximada exacto 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 ponemos cero y luego viene el número de columna en qué columna vamos a buscar el nombre en la 1 en la 1 1 y cerramos paréntesis paréntesis ya lo tenemos listo 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 ok ahora sí mire el resultado bulk inc veamos acá está este es el valor máximo entonces coincide verdad con el valor máximo con el valor máximo estamos ahí sí bien en este caso aunque yo copie la función aunque haga lo que tenga que hacer siempre me va a dar ese resultado porque porque excel nos va a mostrar el primer valor encontrado entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que nos dé la siguiente función función ok primero el número de fila va cambiando de acuerdo a la posición ok entonces para la función para trabajar acá en la siguiente obtener el siguiente registro vamos a tener que ocupar la función indirecto y recordemos que con indirecto nosotros le tenemos que dar el nombre de la columna y el número de fila para que nos dé la información ok entonces averigüemos primero en qué celda en qué fila se encuentra este dato ok como lo vamos a averiguar como tenemos a ver quién me ayuda como tenemos el valor o el número de la fila donde se encuentra ese dato buscar hacha recordemos que buscar hacha nos va a llevar a donde está la información y la va a traer de regreso como sabemos qué número de fila le corresponde a esa empresa el número de fila solo saber el número de fila qué función se ocupa para eso índice coincidir o indirecto coincidir coincidir entonces venimos acá y le decimos igual coincidir cuál es nuestro valor buscado vamos a buscar el valor máximo sí porque ese es el que nos va a servir a nosotros para encontrar el resto de las empresas ok a dónde lo vamos a buscar en saldo y la coincidencia debe ser exacta dice acá dice acá la fila 55 mire sí es la 55 sí no 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 es la 56 es que acuérdese que no cuenta el número de fila de excel sino que empieza a contar sino que empieza a contar desde la primera que tenemos ok entonces si yo excluyo el nombre entonces ahí este se encuentra en la 55 25 sí en todas las funciones que hemos estado ocupando índice coincidir en en este caso indirecto también cuando seleccionamos un rango de valores el número de fila inicia su conteo desde las celdas que hemos seleccionado ok entonces por eso acá a este 56 que tengo yo aquí le descuento la la celda del título queda en 55 ok ok por eso es que acá nos da ese valor sí muy bien ahora vamos a hacer nuestra siguiente búsqueda ojo y esto como se los he venido diciendo en todo en el camino se van haciendo los cambios en las fórmulas o en las funciones no es de que yo sé que es y ahí voy y listo ok tenemos nosotros que ir obteniendo ese valor ok entonces tenemos acá vamos a tratar de trabajar el siguiente valor en la g3 vamos a empezar con la función índice índice mi matriz la vamos a obtener por medio de indirecto porque ahí quiero el nombre de la celda entonces vamos a poner acá indirecto entre comillas vamos a poner el nombre de la columna a y para concatenar verdad a este le vamos a agregar la h 2 sí ahí ahí tenemos la celda de donde queremos que parta en este caso como yo ya busqué y en la fila 55 encontré el primer valor yo quiero que a partir de la fila 55 retome para buscar el siguiente valor que tiene o que que coincide con el saldo máximo sí me voy a entender ahí perfecto y como la referencia tiene que ser un rango de datos vamos a llegar a hasta la a a 438 ok perdón estos dos puntos van dentro de las comillas las comillas con indirecto recordemos que aquí trabaja un rango de valores puede ser el nombre en específico o con los nombres de las celdas pero como tipo texto por eso es que acá a si es esa es la que nos va a devolver y este depende del número de fila donde se encuentre la celda ok entonces acá le estoy diciendo que a partir de la celda de la fila 55 haga nuevamente la búsqueda ok con indirecto luego en la función índice sigue el número de fila no lo tenemos todavía verdad entonces primero lo tenemos hasta ahí ya sí bien recordemos que con ese primer indirecto lo único que estamos buscando es partir de una celda en específico para volver a realizar la búsqueda el número de fila lo vamos a hacer con coincidir cuál es el valor buscado el saldo máximo ok punto y coma punto y coma a dónde lo vamos a buscar vamos a hacer lo mismo de indirecto solo que si es el saldo qué columna vamos a ocupar cuál la tres la columna de ajá acordemos que coincidir si ocupamos el nombre tal cual a menos que lo hagamos de la forma F1C1 verdad que ya vimos un ejemplo entonces el valor buscado nuevamente es F2 en indirecto sí cuál va a ser mi referencia vamos a poner acá que de la D esto es para que haga lo mismo que hizo con la columna A que a partir de la 55 me empiece a hacer la nueva búsqueda ok y ponemos H2 ok y entre comillas los dos puntos de 438 cerramos listo para coincidir acá la coincidencia será exacta luego tenemos el número de fila 1 columna perdón 1 hasta ahí recordemos índice mi matriz es el primer indirecto que le estoy diciendo que desde la 55 a 55 empiece a hacer la búsqueda en cuál número de fila que debe coincidir con este valor de la D ¿verdad? índice indirecto coincidir indirecto debe terminar en un paréntesis hay algo acá quiero ver aquí me hizo falta un i ahí está ahorita me da el mismo valor ya vamos a ver por qué y cómo se corrige listo verifique voy a hacerles un me salió igual el mismo error pero no vi que hizo para preparar aquí me hizo falta un i después de la primera h2 que marqué faltó un i por eso es que dio el error listo ahorita le va a dar el mismo nombre de la celda de arriba pero ya vamos a corregir esa parte ok lo tenemos ok acá hay un detalle en esta si lo dejamos así como está perdón me dio error que error le dio que error le dio hola perdón me sale una ventana ah pero que dice esa ventana aquí si si me comparte pantalla será que sale mejor para ver cuál es el el error si ya le puedo compartir ahorita dele espéreme no es esa va después aquí ya le vi el error es que después del lo borró lo que le faltaba le voy a compartir ahorita en la pantalla porque este ahí si la tendrá que hacer de nuevo le voy a compartir y le explico lo que le faltaba era esto después del y le faltaba esto por eso es que le había dado el error pero a ver lo voy a poner un ratito bien si quiere avanza en lo que la corrija lo que pasa es que después la vamos a seguir ocupando y si no la tiene hágale una captura y lo comparamos ok bien acá está buscando que coincida este valor pero si yo lo ocupo para que me devuelva un total tengo yo acá que sumarle dos filas cuáles son esas dos filas que le voy a sumar la del encabezado la del encabezado donde dice nombre ingreso gastos saldos y la fila que contiene la empresa bulk inc entonces por eso yo le tengo que sumar este no es formato de moneda este es número por eso por eso acá en la h2 al resultado de la función le debemos sumar dos cuáles son esas dos filas que le sumo la del encabezado de la tabla nuevamente donde dice nombre ingreso gastos saldos y la fila donde tengo el nombre de la empresa ok por eso es que tiene el más dos entonces ahora sí me cambia mire luego es se ve rich sí sí bien y qué número de fila le corresponde a este veamos ahorita hagámoslo manual busquemos se ve mire le corresponde la fila 80 verdad a este acá me va a decir entonces entonces ya puedo copiar la función y listo no porque no solo la podemos copiar porque recordemos que esta posición acá la vamos a poner posición de la empresa en la tabla para que sepamos qué es este dato que tenemos acá ok para que sepa para que sepa que este número es el número de posición más doble de cada uno de estos y es el valor que le vamos sumando para que pueda ir haciendo la búsqueda ok entonces me va a decir ahí entonces vengo y la copio coincidir no no me va a dar el resultado porque en este coincidir tengo que anclar el f2 que no necesitamos que vaya cambiando ok porque me da el mismo valor porque a este coincidir a esta le tengo que sumar el dato de arriba ya no el más 2 sino que tengo que decirle que a ese 57 le sume mi siguiente coincidencia ok a partir de la fórmula ok lo vamos a hacer por partes vamos a borrar y vamos a empezar ubiquémonos en la h3 ya a partir de esta si ya vamos a poder copiar la función igual si h2 más coincidir vamos a buscar nuevamente esta coincidencia f2 el valor máximo el saldo máximo y lo vamos a ir a buscar ahí en directo de la de si y a ese le vamos a agregar cual le vamos a agregar h2 si h2 y ese vamos a agregar que tiene que llegar hasta la de 4 438 ok una coincidencia exacta y listo entonces a la h2 al número 57 le sumamos el valor que obtengo o sea de mi coincidir recuerde que coincidir le da un número de fila o columna según sea el caso pero en este momento andamos buscando el número de fila entonces de la de en este caso 57 hasta la de 438 ok y nos da 82 ese es el valor recuerde acá anclamos f2 listo perfecto enter entonces podríamos copiar la función no hay ningún problema y aquí ya nos está dando la posición de cada empresa si yo voy a ver la fila 82 y la 83 recuerde que este número varía y luego dice la 27 vamos a ver aquí falta modificar esta información para que estos valores sean los reales ok entonces ya tenemos estos datos acá ahora trabajemos en la g será que si ahora esta función la copiamos no nos da hay que corregir veamos tiene que ir cambiando acá para la siguiente sigue siendo a pero lo vamos a copiar una vez y veamos como cambia si cambia h3 está bien y este 48 está bien hay que anclar cuál es el valor que anclamos f2 verdad porque ese es el que se debe mantener constante para poder obtener el resto de empresas ok entonces en la celda voy a deshacer acá aquí en la g3 tiene que anclar f2 por favor listo muy bien enter entonces con esa celda anclada se puede traer la información hagamos hagamos una búsqueda ahorita acá buscar buscar qué valor vamos a buscar 980 también 422 422 punto 00 si le digo buscar todas perdón si estamos porque porque no tiene que darnos el valor buscar 980 0 422 tiene que estar y por qué por hoja por fila buscar en valores por qué no me se la ha buscado a ustedes ahí está bueno ni modo 980 mil 422 entonces mire aquí le da todas las que tienen ese valor máximo entonces lo que hemos hecho es que estos que vemos acá los hemos reflejado en cada una de estas celdas si recuerde que aquí le da un número más porque aunque aquí parte del número exacto de la fila en nuestro valor no puede ser así porque empieza a contar digamos así de la fila 2 o sea excluye el encabezado de la tabla para empezar a hacer el conteo ok pero esta es una forma de traer o extraer información de una tabla cumpliendo una condición y utilizando índice indirecto y coincidir nos dieron los resultados si muy bien alguien no pues a mí porque no pasé de la misma fórmula de cuál de la primera y porque no pasó de ahí no sé ya la revisé contra la foto que le tomé a la suya y no encuentro el error a partir de esta no o de esa de la G3 correcto a ver compártame su pantalla su pantalla dejo yo de compartir compártame la suya y vamos a revisarle que podría estar diferente va pero espérenme que que no alcanzo a ver pero ya me hizo pecar espérenme no la vaya a borrar índice indirecto h2 y esos dos puntitos que están después de la segunda i van dentro de las comillas esos esos bórralos y van adentro de las comillas ahí ok luego f2 anclelo aunque eso no le da problema verdad pero al momento de copiarlo si no va a dar problema va eso sería todo enter ok ahora a la fórmula de la h2 ubíquese en la h2 ajá al final entra a la celda póngale más 2 ok enter ahí ya nos cambió la la empresa verdad ahora vamos a hacer ubíquese en la h3 y ahí es donde va la nueva fórmula igual h2 la celda de arriba ajá más coincidir debe coincidir con la f2 anclada valor buscado f2 anclado punto y coma indirecto indirecto hay comillas de mayúscula de de dedo cierre las comillas y h2 y comillas dos puntos de 438 cierre comillas cierre paréntesis cierra paréntesis punto y coma coincidencia exacta cierre paréntesis ok enter ahora esa función la copia ok ahora en la g g g 4 igual índice paréntesis indirecto indirecto paréntesis a entre comillas a cierre comillas y h3 y comillas dos puntos a 438 recuerde que con esta porción estamos diciendo que a partir de ahí haga la nueva búsqueda cierra comillas cierra paréntesis punto y coma coincidir coincidir ahora el valor buscado es f2 no borra esa comilla f2 anclado punto y coma indirecto indirecto ajá este entre comillas de que le estamos diciendo que lo busque y en la de y h3 y comillas dos puntos de 438 ahí le estamos diciendo que a partir de la 82 hasta la 438 haga la siguiente búsqueda cierre paréntesis punto y coma coincidencia exacta cierre paréntesis y ahí está vamos a ver entre va pero este abra regrese a la celda regrese a la celda por favor y entre los dos paréntesis de cierre punto y coma uno ok enter ahora sí listo ahora cópiala y eso es todo ok entonces a partir lo que hemos hecho ahorita comparto mi pantalla a partir de un valor máximo nosotros queríamos saber cuántos cuántas repeticiones de este valor máximo tengo en total son nueve o sea cuántas empresas tienen este saldo máximo nueve entonces a partir de esto yo quiero saber cuáles son esas empresas que tienen el valor máximo ok y una vez con eso empezamos nosotros a querer obtener el valor si y esto de la posición de la empresa es para partir de este nuevo rango de datos y hacer el conteo si porque como hemos dicho ninguna de las funciones utilizadas pasa del primer registro encontrado ok por eso es que se hizo esta forma esta posición de la empresa lo podemos ocultar y así nadie va a saber que usted lo trabajó ok y ahí tenemos el resultado dudas esto ya después lo va a poder aplicar en cualquier otra condición y solo va a ir variando qué es lo que quiere buscar ok puede hacer el inventario de un producto cuáles son los productos que pasan del inventario cuántos están faltos o cuáles de los vendedores son los que llegaron a la venta máxima tiene un sinfín de usos ok bien finalizamos con este ejercicio la próxima semana vamos a ocupar funciones de subtotales y también vamos a ver la herramienta solver y luego vamos a ver macros entonces qué aprendimos para la sesión de hoy uno que participe y finalizamos no nada si no aprendimos nada hoy entonces me me quedo así si cree que va a ser útil no le va a ser útil le va a funcionar esto no de mi parte si aprendí lo que necesito es saber cómo ubicar los elementos ok lo que les puedo recomendar es que veamos de nuevo el video y lo tratemos de hacer desde cero para que podamos terminar de enfocar qué parte en qué momento o qué momento ocupar índice en qué coincidir en qué indirecto ok porque si ahorita la última parte solo para que lo tuviera completo se lo fui dictando pero la idea no es esa entonces si los invito a que veamos recuerde que hay evaluado de mitad de módulo en teoría o sea la parte teórica ¿verdad? vaya revise realícelo y nos veremos el día lunes ok gracias bueno pues pasen feliz tarde y nos vemos el lunes gracias bueno chao finalizo para todos adiós adiós Gabriela